¿Cuál es su opinión en el cual la tecnología nos está quitando espacio de recreación en la nueva generación? Gracias Douglas por la oportunidad, sí, la verdad que hice énfasis en eso. La tecnología pues día a día está cambiando, nos está obligando a hacer muchas cosas. Y sí, la internet es muy importante porque descubrimos y aprendemos muchas cosas de ellas, pero hay que agarrar la parte positiva, no la parte negativa. Estos juegos que estoy patrocinando, como he patrocinado otro tipo de eventos deportivos, sociales y culturales, es para eso, para recordarnos que en nuestra niñez no existía esa tecnología, sino que teníamos ese acercamiento de esos juegos tradicionales como los vamos a desarrollar durante esta mañana. Hacía énfasis porque el internet, como te decía Douglas, hay cosas buenas y cosas malas. Yo invito a los padres de familia para que tengamos mucho cuidado cuando el hijo está sacando una tarea por internet, porque sí hay cosas muy dañinas ahí. Que eso es lo que ha ayudado hoy en día a que los niños se despiden de su campo y aprendan cosas que ahí se las ilustran. Se los digo para que tengamos mucho cuidado en eso. ¿Son juegos sanos y entretenimiento familiar? Claro que sí Douglas, como lo decía la representación del Ministerio de Educación. Estos juegos ahora pues hoy en día no se pueden jugar en la calle, porque sí en esa temporada se jugaba en la calle, donde no existía el peligro que existe ahora. Estamos muy privados de muchas cosas, pero sí eso nos hacía muy felices y muy contentos en esa temporada. ¿Qué sintió cuando la niña Isis, Janet Perdomo, le hizo entrega de reconocimiento a favor de la niñez? Me encantó ver ese grupito de alumnos y se lo dije al profesor Licona, que qué bonito se miraba ese grupito de niños, bien formaditos, bien portaditos. Y me remordió mucho la conciencia en verlos y ver que yo también pues nosotros fuimos niños y me llamó mucho la atención a que una niña me entregara ese reconocimiento y cual pues me sentí muy feliz. Generando la información vía Visión Noticias sobre Ríos en Cámara, Douglas Padilla.